Hola, somos La Pegatina de Barcelona y queríamos felicitar a Rebel Sounds y a toda la gente que trabaja en ello por estos cinco años de descargas gratis, de cultura libre, de una internacionalización de la música. A nosotros nos ha servido mucho para poder crear cosas, influenciándonos de grupos de todo el mundo y también para que nuestra música pueda llegar a todos lados. Y por eso queríamos agradecerles a todos ellos por esto. Mirar la vida a Rebel Sounds.